bueno y ahora sí estamos por aquí ya manos a la obra con los muchachos por aquí estos están con todo aquí es que se va a hacer un plan para poner este adobe vamos a ir a traer 8000 adobes cuántos son pues yo ya pegaba la carrera y para bajar a correr una carrera a correr a las 4 de la mañana salgo por allá una estela para la ladrillera cuando cuando venía de vuelta me llevan con una lucita vaya dije yo ya ya iba sacando la cartera yo piense que solamente traigo tarjeta de circulación licencia no traigo se le queda viendo a la moto que no le alumbraba las otras luces y esto qué pasa por respeto de ustedes no los he encendido sino porque si alumbra oiga viejo oiga 4 de la mañana conoces apagada el viejo lo agarra un traigo pues si mijo pero para jalar el agua era lo duro para acá es el mismo trabajo jalar el agua que jalar los adobes y más serio porque me dice que se dedica no me dice mire lego yo parte de la agricultura y ahorita lego estoy trabajando en un canal de youtube lego que me dijo de youtube me dijo el macho donde me digo así ya la hice dije yo ya se pone a platicar ya la hice y le voy a sacar unos 100 pesos este tiene plata como se llama me dice en el canal donde trabajamos yo tengo 3 de tránsito que siguen en el canal como no es parándome 3 de tránsito 3 de tránsito quiero ver vos me dijo ya dijo que alberga hay de veras hay que aparecer vos también cachimbón pues me dijo dame ni siquiera vio la tarjeta nada me están dando ganas mejor de hacer mi canal mejor un canal yo vaya ya me imagino verdad los esqueleros le quedan estoy viendo este video ahorita después si le va a poner la esquela no le dije al amigo que no pues le di una buena idea le digo yo a echarle ganas ya me imagino que esto es bueno le digo que uno se se distrae ahí vuelta y vuelta a andar grabando en partes que a uno le parezca se distrae bien uno no me esta bueno dale mo echarle ganas yo como este como don manuel le dijo que hicieron un canal de youtube a los esqueleros a los caballeros a los señoritos a los hipotes a los agentes a los agentes de la policía mister mister señor oiga bien entonces ya me imagino el primer video esqueliando a don manuel jajaja ese fuera bonito en persecución de estuardo en persecución en tres yo me les corro yo me les corro el problema es que como a pie y ellos en carro me alcanzan rápido ah si a pie hay bastantes que le van a poner vamos a ver que es lo que tienen por aquí estas hipotas a la carolina por aquí tenemos a sambo también miren sambo pero sambo ya había venido no es que ahorita venga llegando a los muchachos que pasa como estamos pues mire esta muchacha mire esta muchacha mire ella quería que vean unos amigos que estaba nuevo el pantano todavía anda es porque no lo podía destrabar mire ella ya vino tiene mucha fuerza ella ahhh le crea Andrea no porque lo andaba escondido aquí es que a ver como le hacía y este voladito solo se zafa de aquí ve que descubrimiento amiga usted lo vino a descubrir guau 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 para que ya se ha ido a estrenar y uno que no estrenaba ajá a если no me eche él es la precisión que sedozo y se ve pura la torta se guau贏 como estoy sauvando como dijo la que llamo este This Isabel la amarilla como dije de donde no por eso a bien Bueno, entonces vamos a seguir por aquí Estos hipótesis gran polvazón que están haciendo Y las demás hipótesis que hicieron Y usted tan lavadita Que andaba en la moto Ayer lo vi lavando Sí, no Como uno que anda de blanco, ¿verdad? Le va a llegar el polvo aquí Y la camisa de más ¿Hay café? Amigos suscriptores Amigos Gracias, hay que estar un empujando Sí, muchísimas gracias Gracias por su apoyo No, no los quieren mucho Los queremos mucho Yo les tengo cariño Yo les mando un abrazo Gracias ahí, yo un beso ¿Alguno en especial vos, Karen? En especial Quiero ver Ay, a todos Lo que me dicen ahí Pero hay uno que siempre comenta Allí para vos ¿Qué le vas a decir a Nardo? Saluditos ahí Saluditos para él De veras Saludos ¿Y vos? Saludos Él fue el primer suscriptor Yo a todos los que me escriben Saluditos Especialmente Allí por ahí Ah, no, ahorita no puede Porque Por ahí ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no puede No puede No puede, ahorita no puede Bien, saluditos para él ¿Para quién, pues? Para él No puedo Está en cuarentena Está en cuarentena Atrás del que arrega Y de la Mariela No, no lo puede ¿Por qué no lo puede? Es amor Sí Si, se está dispuesto a un infiel Las dos son infieles Ustedes cállese Ustedes cállese ¿Por qué no puede decir, pues? No, no se puede Vaya, mire Estás enojada con él Hoy es cuando Hoy es cuando Puede recuperar el amor A través de esta cámara Más felices que nunca Ah, sí Ah, por allá Vienen llegando también Otras hipotas ¿Ves? ¿Sipotas y sipotes? Por ahí vienen No, hombre Que lo que pasa Que como venía La novia Y la Roxana No lo había conocido El día Buenos días Buenos días Buenos días Ramón Pues sí, Karen Cuénteme, pues Espérate que por la nariz Le veo a esta Como le puse el acercamiento Vale que no ando moco Sí, pues Acabó la gran ventana De la rorra De la De la Pues sí Que el rorra Ay, es que mi rorra Que le disculpe todo La disculpa Están manelita Pues sí Mira, hoy es cuando Puedes reconciliarte con él No, es que Es que mire Yo no estoy enojada con él ¿Y quién dice? Y entonces ¿Por qué no quiere decir, pues? Porque no ¿Y qué tiene más lo que dice? Saludito Saludito Le mando Y ya ¿A qué aportas Te está Santajeando? No, hombre Lo que pasa es que Le saludo Sí, te está Chantajeando Saludos Por ahí viene don Elía No, es que nada de eso Tiene que decirlo bien Buen día a todos Buen día a todos Buen día a todos Le pegó el sol Pues sí Dipota Dígame pues La Karen Bien original Estaba saludando Para todos esos Que abrazos Que no sé qué Pum Para Nardo nomás Saludito Ahorita Ahorita diga Diga lo que está Diga lo que está diciendo Saludo Para Nardo Cabrera ¿Y qué más? Cuántos saludos De Ale Mira, mira La Karen Mira Ramón Usted me está poniendo Ahí Contra la espada De la pared ¿Por qué? Andrea Dígale pues ¿Qué pasa? Pues sí ¿A quién va a saludar? A todito A todito ¿A todito? ¿En especialmente? ¿En especial a quién? Ahí está ¿Qué le va a decir a Raúl? Ah, que lo quiero ¿Por qué? Que lo quiero No, no te ve cerquita No, no te ve cerquita Hola Mira Ramón Yo por lo poquito Que entiendo yo Como que Como que Y por aquí vino la Roxana Ya también A ti Roxana Estoy dando bienvenida No hay marea Mis estudios De chambroso ¿Dónde han quedado? Ahí Yo para qué le voy a mentir Yo estoy consciente Que es lo que ha pasado aquí Estas bichas No lo quieren decir Pero yo sí voy a tener Valor de decirlo ¿Qué pasa? Ustedes dos son grandes pícaras No, hombre No, hombre, chéle No Usted Yo bien sé ¿A quién fue? Bueno, y las dos Andaban aquel día Que era sucia Son sonantes ¿Se acuerdan con aquel bicho? ¿Quién andaba? Ah, sí Ah, sí No, dos eran Dos que al uno Oye Cuatro andaban Allí en la placita estaba Salimos más sinvergüenzas Que yo No, más mentirosos No, sinvergüenzas Porque es cierto Ah, bueno Usted solo con una andaba ¿Volga? Solo con una andaba Sí ¿Volga? Mira un pelo de él De ahí De ahí van a meterle cizaña A la pobre Volga Ah, fíjate que no había venido Y este Le damos un pelo cancha Ahí Y ahorita voy a ver el detalle ¡Cállate! Va encendiendo el Samsung Estoy ahorita Ah La Karen con Estuardo Algo se tiene Que diga Que diga Diga ¿Seguimos o no seguimos? Diga Lo del bicho Que estábamos en carasol Estábamos 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 Ay, Estuardo Ay, Estuardo Mira, la mera verdad Sí es cierto Si estábamos Si quiere que le diga ¿Por qué? Porque el chamaco Con el que ella estaba Dígalo Dígalo Lo digo Él sabe si es verdad O es mentira Porque tal Él fue hasta allá Y es mentira Yo le estaba haciendo los paros Así yo se lo llevo Yo también con uno Yo se la llevé también Así que quedamos de acuerdo Esa es mentira Eso está haciendo Es para solas Él se fue para el parque Y yo me fui para la placita Así que debe ¿Y que no dijo Que supuestamente Que estábamos los dos? No Usted fue para un lado Y yo para otro lado No, no, no Ve, está así No, no 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 Y hasta sabe Onde fue a desayunar Bueno Con permiso Revisación Mi teléfono Es preocupado Ya de veras Mirame No está fea la hipótesis Ramón Si ya sabemos Que te gusta Ramón Pero ya Yo creo que Yo creo que Más afectado Yo que el galante Ya Miren Ah pero la llamada No está registrada ¿Cuándo hemos hablado? Si usted la quiere Aguardar Si No No Allá Que hizo la canción De los infieles Se basó en Karen Estuardo ¿Cómo se hace la cosa? Pásame el rollo Más después Ahorita no se puede Vean Ramón Solo miren Ramón Miren Ajá No me gusta la chambre Casi Y fueron a la misma Casa de esperanza Dice Pero no Pero es que yo allí vi Que tu nombre De una conversación Que incluía a otro Ah sí Incluía a otra persona Enseñarle los mensajes ¿A que los enseñe entonces? Sí ¿Vas enseñan? Sí Pero Elimination Una sesión Ah Ajá Tiene que enseñar Todo 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 Ahí le mandé yo Un video también Uuuu Ajá Qué fuerte Bueno Mientras estuardo Allí Elimination Lo que afecta Le hechon A el guechon Vamos a Vamos a A mí no me afecta nada Ah Ah Bueno Saludos para todos los amigos Gracias por estarnos Acompañando Estos hipotes Si son bayuncos Para que vean Lo que ¿Por qué llegan tardes Algunos? Ya borró ¿Qué eliminó? Yo había enviado cosas A ver qué eliminaste ¿Quién te dije que me envías cosas? Vaya Espérate Los videos que me pedí Calma Los videos que me pedías Le dije Callate Le dije Mire Bueno Vamos a invitar a los amigos suscriptores Que no me quieren perder Lo que viene Correcto Si ustedes quieren saber Por qué estuardo llegó tarde Y por qué ella no quiso Que fuera hasta allá A traerla Vamos a descubrirlo En el próximo No